No falta nada más que uno, cariño. El 17. Línea. En esta lotería no se pagan líneas, solo el cartón. Suerte. No me diga eso, que traes mala paga. Mire, mire, lo saco. Pero solo ha comprado un cartón. El 25. El 25, lo tengo. Pero ¿cuántos tenía que comprar? 10 o 20. Ya le he dicho que hay que tener contenta a doña Laura, ¿no? Que esa señora tiene mucha mano donde usted sabe. El 33. Tampoco lo tengo. Sí, hombre, aquí mira. A 2.000 dólares el cartón yo creo que ya está bien. Además, yo lo mío ya lo tengo arreglado. Sí, firmale un contracte a Maquella Meuca. No fotis en vol contracte, ¿eh? Ya ni habló. Lo tengo. Al final he comprado 20. Me alegro, así cobraré más. Porque es lo único que voy a sacar de esta jodida cacería. Porque yo ya he arreglado mi asunto. Pero estos vampiros me van a chupar la sangre. No, este no. No, si al final se va a joder esto también. Y esta lotería es de casi 20.000 duros, que lo ha dicho Bermejo. ¡14! ¡Mío! ¡Mío! Aquí. Todos tachaditos. Muy bien. Compruebalo, Chus. Y solo con un cartón. Eso más que suerte es potra. No, no, he comprado más. Están allí. Sí, sí. ¿Usted conoce la magnífica obra del Padre Amaro? No, yo vivo en Barcelona. Comprobado, cartón. Perfecto. Chus, empieza con el próximo. Muy bien, señor... Canivell. Jaime Canivell. Lotería de 96.000 pesetas. Una bonita cantidad, ¿verdad? Usted ya tiene la certeza de que Dios le ayuda, pero... ¿Y los pobrecitos del Padre Amaro? No, no comprendo. Todo el mundo deja los premios, es la costumbre. Todo para los pobrecitos del Padre Amaro. Todo menos el 10% de la casa, el marqués, ya sabe. Yo le voy a dar una reliquia del Padre Amaro y le voy a firmar un recibito. Con lo cual, usted pasa a ser socio protector de la obra. ¿De acuerdo? Aquí preguntan por el señor López Carrión. Aquí tiene. Muchas gracias y queridos...